Hola que tal amigos y amigas especialmente, soy Rogelio Pataquea Tocasuche, I am the Reciclector Professional Hace ya 13 años empecé con un personaje afrodescendiente que era una mujer, Lupecia y pues bueno contaba unas anécdotas bastantes o cosas, se suponía que vivía en el litoral pacífico y bueno ese personaje a decir verdad me llevó a la primera final de Sábados Felices el mismo año en que empecé a concursar luego lo abandoné porque realmente era muy exigente a la parte estética porque iba arrodillado entonces hacer shows de 30, 40 minutos arrodillado era bastante exigente Son tres personajes y un monólogo de stand-up comedy, son cuatro estructuras cómicas en un solo espectáculo I am Hassam es el resumen de lo que yo vengo haciendo hace ya los 13 años que tengo en el programa aparezco yo y le cuento a la gente de qué se trata mi vida, por qué me dediqué al humor después de haber estado en la docencia y ahí empieza pues a aparecer personaje por personaje arrancamos con Huevardo y sus chistes sueltos, luego viene un monólogo de Rogelio acerca de las clases sociales lo que más o menos la gente ya conoce y termino con un espectáculo de música es Proculo Rico y su banda Pelotardados creo que en lo personal es la parte que más me gusta porque la gente no lo ha visto en vivo han visto algunas canciones, han escuchado algunas canciones en sábados pero para mí es como la parte más fuerte porque es como un concierto y lo cómico es que este tipo es un campesino y que pretende ser una estrella de rock entonces pienso que alguna de las cuatro partes les tiene que gustar y en esa medida lo que hago es tratar de ofrecer cuatro shows en una dentro de la creación de las estructuras cómicas es esa, evolucionar yo arranqué con un grupo que se llama Chimbilá ellos siguen haciendo su parte musical pero serios entonces yo necesitaba manes que mamaran gallo porque lo que yo hago es humor yo no soy músico, estoy soportado y apoyado en unos grandes músicos como es Mauricio Sanabria el baterista, está Alejo Martínez en el bajo y tengo pues obviamente el guitarrista que también es una persona que ha trabajado con artistas de la talla de Alex Campos, Fanny Lu entonces yo pienso que es una propuesta muy interesante son artistas que realmente hacen música y que saben la responsabilidad que significa pararse delante de un público, hacer reír Proculo no sabe de música pero está acompañado de excelentes artistas entonces ahí se le da el rencor y eso es lo que él deja mostrar también lleva mucha crítica de eso que nos pasa en los medios hay muchos artistas que no tienen el talento pero pues creen que por producir un disco ya son artistas y en esa medida nuestro mensaje es ese el arte requiere disciplina, compromiso pero sobre todo respeto y dedicación al público al que no le debemos El Astor Plaza decidió celebrar 10 años con una obra 100% bogotana yo hace ya dos años no me presentaba en la escena bogotana y este show lo he cuidado bastante en cuanto al contenido para que la gente lo pueda disfrutar, es un show muy familiar estamos en temporada desde el 15 de abril hasta el 24 en horarios de viernes y sábado a las 8 y los domingos en función especial de las 6 de la tarde pues porque es un día mucho más familiar la boletería pues la pueden encontrar en Tuboleta en el 5936300 en tuboleta.com y en las taquillas del teatro y en mis redes sociales arrobaoficialhazam ahí vamos a estar dando información y haciendo sorteos para que vayan concursen por boletas y se diviertan en familia porque el objetivo del show es ese reunir a la familia y que sigan sonriendo así unidos y yo sigo intentando ser feliz